Muchachos, les ha pasado que escuchan, ay que pasa, ah no, si, 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 es que saben que muchachos me puse en en vivo y entonces la cosa no se escuchaba, bueno, en fin, yo les venía diciendo que si a veces a ustedes les pasa que escuchas a alguien en redes, en un podcast, en algún lugar, ahora si se escucha, y entonces muchachos dices, híjoles que voz tan bonita tiene esa persona, entonces como que te encanta con su voz, pero no todo mundo tenemos la voz bonita o no nos gusta nuestra voz, pues quiero decirles que eso me pasó a mi, hace 7 años muchachos yo gritaba, pero nadie me había dicho nada, entonces yo agarraba y les decía, chicos, porque yo tengo la voz bien fuerte, esta no es mi voz, normal, siempre la tengo que frenar y le tengo que hacer echar un poquito para abajo, porque yo sé que grito, entonces muchachos, un día fui a una radio de alguien bien famoso, 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 y entonces muchachos, alguien ahí me dijo con una fórmula de menos más, menos más, menos más, ahorita les voy a explicar porque aquí viene, entonces muchachos, fue la única persona que me dijo, yes, gritas, 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 y yo creo que es mejor, pues bajarle un poquito de volumen, y él fue el que me enseñó cómo modular mi voz, cómo dirigirme en las redes, cuando me invitaran a entrevistas, cómo hacerlo, y pues yo le debo, y ustedes le deben que yo no los deje sordo, ¿quién es? ¡Hola, flaca! Y grito, ¡Hola! Yo pues, no, que no hay que gritar. No, es que hay que usar una manera elegante de poder corregir a las personas, y todos lo pueden hacer, con la regla más, menos, más, y es así como yo te corregía. Pero cuenta el chisme primero, muchachos, para quienes no conozcan a Joel, Joel es el productor, director, sueño, y señor del programa del doctor César Lozano, más también está en noticiero, y tiene su show de radio, es el dueño y señor de todo lo que es locución, y el hablar en público. Así que fue el único que de verdad me lo dijo, y desde ahí me empezó a enseñar, y fue mi coach de voz, thank you, thank you, thank you. Así que, ¿cómo te diste cuenta? Primero que yo gritaba, y cómo la gente se puede dar cuenta que está gritando en sus contenidos, y que a lo mejor por eso, pues la gente no lo está viendo, porque eso puede ser. Que no aguanta, ¡ay, grita mucho! Fíjate, yo te sigo en redes sociales, entonces, te hacemos la invitación para que vayas al show de radio, pero en redes sociales yo veía que gritabas, ¡que muchachos, chicos! ¡Ah, les decía chicos! Muchos, o sea, gritabas, y yo dije, ok, a lo mejor es su estilo en redes sociales. Pero bueno, ¿qué va a pasar cuando venga al show de radio? Que esté con el doctor César Rosano, o con cualquier otra persona que lo esté entrevistando, pues no va a gritarnos, porque tienes que analizar al público al que vamos dirigidos. Entonces, la primera vez que vas al show, te dejé. ¡Vamos, entra! Fíjate que sí, que empezó a hablar, y que las redes, y que muchachos, y que chicos, y yo. Con mis audífonos escuchando, dije, wow, esto va a ser un shock en la radio. La gente va a decir a esta gritona, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a venir a decirnos? O sea, nos está gritando muchísimo. Entonces, lo que teníamos que hacer, o lo que tuve que hacer, es hablar de una manera elegante con jazz, y corregirlo. Y lo que me gusta hacer cada invitado que va a un show, es coacharlo, dirigirlo, para que el producto salga. En este caso, tú eres el producto. Tú eres la estrella que va a destacar dentro del show. Entonces, utilicé la regla más menos más. ¿Qué es la regla más menos más? Y todos lo pueden aplicar en la chamba, con la pareja, en todas partes. La regla más menos más es corregir con elegancia. Primero decía yo lo positivo, más, flaca, me encanta cómo hablas, me encantan tus temas. Tienes mucho potencial que le va a encantar a la gente. Miente para convivir. No, claro que no, porque lo sabes. Estamos hablando de un tema tan padre que le va a dejar mucho que desear a las personas. Sí. Sin embargo, ahí va al menos lo negativo. Sin embargo, estoy seguro que si le bajamos un poquito la rayita de tu tono de voz, vas a impactar favorablemente al más. Y te aseguro que la gente se va a quedar con un buen sabor de boca tuya. ¿Por qué? Porque van a seguirte en tus redes sociales y te van a contactar y van a querer saber más de ti. Ahí apliqué la regla. Más menos más. Dices algo bonito, porque la realidad... O sea, sana, sana. Es como la inyección. Cuando te van a poner una inyección, ¿qué hace la enfermera? Te limpia con un algodón, después viene el pin y luego después te estoy... Te da tu dulce, tu paletita, todo. Pero, mire, es bonito que me lo hayas dicho así, flaco, porque te digo algo. A mí me sorprendió que tantos años yo haciendo contenido y eso y nadie me lo había dicho. Pues es que te lo digo, a mí me lo dijeron de una mala manera. Yo hice un casting de locución para una marca muy pro. Entonces yo no sabía esa regla. El productor me dice, fíjate, la intención es esta, hay que hacer esta marca, vas a ofrecer 20, 30% de descuento, es un público muy elite. Entonces yo dije, ah, perfecto. Es una manera promocional. Y yo digo, ven y aprovecha las grandes promociones que tenemos por ti. 20, 30 y 40% de descuento. Ven ya. Entonces el productor se queda viéndome y me dice, ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas? Y yo, lo que pasa es que me estás pidiendo algo promocional. Sí, pero no grites. Analiza tu público, analiza la marca, no grites. Ay, qué pena. No me contrataron. No me contrataron con esa marca. Aprendí a analizar mi público, a analizar mi mercado y a no gritar. Puedo hacer de una manera elegante esa promoción. A ver, hazlo, a ver. Ven y aprovecha 20, 30 y 40% de descuento. Ubica las promociones que tenemos para ti. Soy totalmente palacio. Ya. Es una manera elegante, claro. Ya dije la marca. No me quedé, por cierto. Porque si hubiera realizado de una manera elegante, estoy seguro que hubiera sido esa marca. La voz de esa marca. La voz de esa marca. Entonces, esto aplica en todas partes, Flaca. La gente llega a algún lugar, hace historias. La gente llega, quiere dar conferencias, quiere dar pláticas y llega gritando. Y me toca ver a muchos conferencistas. Me toca ver muchos speakers, muchos influencers que gritan. Que no analicen a su público. En la radio. Sí. Si tú vas escuchando la radio, no quieres que alguien te esté gritando. Ay, no. Es fuerte. Ya uno viene aparte también. Vienes aturdido en el tráfico. Sí, viene aturdido. Pero a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención, Flaco? Que hay gente que no se dedica a nada de redes ni nada. Y a mí me gusta escucharlos. Claro. Yo digo, ay, tú deberías de tener un podcast, algo deberías de tener. Porque, ¿cómo es posible que esa gente no se da cuenta? Porque ellos mismos te dicen, ¿en serio te gusta mi voz? Casi a nadie le gusta su voz. A ver, salud. Dices una palabra, pues, justa. ¿A quién de los que nos están viendo en estos momentos? Saludos desde Nueva York. Hola. Hola, Fabián. ¿A quién le gusta su voz? ¿O quién quiere tener una voz bonita? Yo. Porque constantemente, de seguro te dicen a ti, Flaca, qué bonita voz tiene. No, a mí nunca me han dicho. A mí me dicen, oye, Joel, qué bonita voz tiene. Todos podemos tener una voz bonita. A ver, díganlo ahí en los comentarios. ¿Quién quiere tener una voz bonita? ¿Les gusta mi voz? ¿O les gusta su voz? ¿O les gustaría yo que lo bajara más? Porque él sabe, como él fue mi coach de voz, él sabe que yo tengo la voz muy fuerte, ¿verdad? Esta no es mi voz. Esta no es mi voz. Esta ya aprendí con él. Aprendiste a escucharte. Sí, aprendí a escucharme. Pero no sé. Mira, ¿ves, Antonia? No me gusta, Antonia. Eres del porcentaje. El 80% de las personas que van a ver este video o que están conectados no les gusta su voz. Sí, no, no, no. Pero hay una clave que después se les voy a compartir, una metodología que voy a lanzar, donde les doy esa, pues sí, estrategia para que ustedes puedan tener una voz bonita. Que es una sorpresita. A uno, hay que agarrar a este porque es capaz que avienta ahí la sorpresa. No, 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 no. Que por eso anda aquí, muchachos. Por eso anda aquí en Miami conmigo. Pero estamos haciendo la producción de algo muy especial que viene, que todos mis seguidores obviamente van a saber. Échate para acá que no te ve. Este, que mis seguidores obviamente van a saber. Pero es todo acerca de su voz. Y mira, dice Fabián, está muy bien su voz. Es perfecto por la de los dos. Ay, qué bueno. Dice, tú eres así. A mí sí me gusta mi voz. Fíjate, a ella sí le gusta su voz. A ella sí, es de la estadística. Pero fíjense que algo también a mí me pasaba, y no sé si a ustedes les pasa, que como yo gritaba mucho, también hablaba muy rápido. Y él fue el que me ayudó a hacer pausas. Y fue el que me enseñó que una pausa a veces... Marca la diferencia. Y es bien agradecida. Y yo no sabía eso. Yo no entendía si cuando tuve mis sesiones con Joel, entendí que si yo hacía una pausa como esa, ustedes no se iban a desesperar, o no se iban a salir del live, o los iba a dejar tranquilos. Y yo corría demasiado. Ustedes corren mucho cuando hablan y así. Parece que traen un perro correciéndolo. ¿Qué puede ser la gente que siente? Digo, yo sé que eso es como lo hicimos contigo, que fuiste mi coach de voz por muchos meses. Pero, ¿cómo la gente podría identificar que hablan muy rápido y que podría ser algo práctico como para solito bajar un poco? Yo siempre les digo que se graben. O sea, tenemos una herramienta tan poderosa que es nuestro celular, y en el celular puedes grabarte. Entonces, yo te sugiero que digas cualquier párrafo, algún texto, algún saludo de un minuto, lo que tú quieras, grábate y escúchate. Ponles el reto, ponles el reto. ¿El reto? Mire, fíjense, tú di uno y luego yo voy a decir el mío que yo te enseñé, que está bien padre. Entonces, tú primero. Práctico. ¿Quieren saber cómo andan ustedes con su dicción? Dicción es la manera en cómo tú expresas sin que te trabes y que te escuches de una manera fluida, que la gente te entienda. Esa es la manera de poder interpretar lo que es una dicción. Vamos a hacer esto conmigo. Yo ya lo has hecho. Y ustedes también. Y díganme si pueden o no pueden. Te puedo saber que muchas personas van a fallar. Dale, dale. Es imposible hablar mal de Arturo. Díganlo conmigo. Es imposible hablar mal de Arturo. Ay, otra vez. Es imposible hablar mal de Arturo. ¿Va, otra vez? Es imposible hablar mal de Arturo. Muy bien. Es imposible hablar mal de Arturo. Háganlo ustedes. Y díganme si fallaron, si se trabaron. En vez de decir Arturo, dijeron Arturo. En vez de decir mal, dijeron Mar. Es imposible hablar mal de Arturo. Ajá. Háganlo ustedes. Y ahora el otro, el del doctor. Doctor, anúlémelo. Doctor, anúlémelo. No. Doctor, anúlémelo. Leé. Doctor, anúlémelo. Doctor, anúlémelo. Eso. Ahora yo leí y dije uno un día en vivo. Ay, si no sube. Porque esa es una de mis frases. Ustedes lo saben, muchachos. El que entre redes anda a emprender, aprende. El que entre redes anda a emprender, aprende. Ahora ya puedes. Ya puedo. Pero ese día en vivo, ¿verdad? Ay, sudé. Sudé. Pero la verdad que fue súper bueno hacerlo. Mira, dice Fabián. Dije mal. Yo sí me trabé, lo dije mal. Yo también a veces, Fabián. Pero sirve muchísimo que ustedes hagan ese tipo de ejercicios. Y quiero recomendarles. Enseñales tu Instagram rapidito porque tenemos ya que colgar. Tenemos la llamada. Pero quiero enseñarles el Instagram de Joel, muchachos. Síganlo. Hay muchísimas cosas prácticas así como esto que nos hizo ahorita. Ay. Espérate, déjame. A ver. Está abriendo esta casa. Ajá. Ahí, mira. Aquí enséñalo. Aquí en la cámara. Para que no se me tape la cara. Arroba Joel Garza guión bajo. Pero ponlo más así, güey. Espérate. Ahí. Ahí, mira. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Joel Garza. Joel Garza. Ahí está. Ahí está, muchachos. Lo encuentran como Joel Garza. Y pueden tener cosas muy prácticas. Y si quieren que él sea su coach de voz, escríbanle a su mensaje directo. Porque como conmigo, los va a ayudar muchísimo, muchachos. De verdad. A mí me quitó la velocidad, el gritar. Y eso me ha ayudado cuando me invitan a entrevistas. Incluso en reuniones con clientes. Ya no grito. Sino que platico. Y logro que la gente también baje su voz. Porque ya cuando encuentro a alguien que grita, lo que yo hago es hablar más bajo. Y entre más bajo hablo, la persona como que se da cuenta. Claro. Y baja un poco más. Así es que les mandamos un beso enorme, muchachos. Nos tenemos que conectar a una llamada. Vamos en camino. Pero de verdad que gracias porque siempre sintonizan. Hazte para acá que no se le ve la cara completa. Yo traté de hacerlo todo live así, pero no se viene. Así suena más atractivo. Ahí, muchachos. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Joel Garza está en Facebook. Arroba Joel Garza aquí abajo. Por todos lados, muchachos. Anda por todos lados. Así es que te mandamos un beso enorme. Ahí nos dejan en los comentarios si quieren que hagamos una clase express o algo así. ¿Verdad? Ándale. Besito. Bye. ¡Gracias!